...y bueno, muy contento de poder escucharte y escuchar también desde vos cómo es la situación de Facundo, cómo está avanzando el juicio y cómo viene también todo el proceso de solidaridad para por él. Bueno, es una etapa de paradojas, ¿no? ...y bueno, Facundo fue recuperado, repatriado de la dictadura boliviana por el gobierno. Bueno, fue la gestión de muchos compañeros, de la familia, y se logró traerlo y el presidente Fernández y la cancillería, el canciller solar, mandaron un avión a buscarlo para traerlo de Bolivia, en un mal estado, después de las torturas sufridas por un año y pico de prisión en Chanchocoro. ¿Por qué paradojas? Porque ahora resulta que se encuentra procesado en la Argentina por el mismo gobierno que lo trajo, por pedido de un régimen tan terrible como es el régimen colombiano, y con realmente bases muy flojas, muy infundadas y muy poco respaldadas, porque Facundo está reclamado por la justicia ordinaria de Colombia y en realidad, como él perteneció a la FARC, él está incluido en la amnistía y en el tratado de paz que se firmó en 2016. Los hechos, además que son falsos, porque él no participó y tampoco presenta pruebas de lo contrario, se produjeron en 2009. Quiere decir que la justicia que lo está reclamando es incompetente, porque en realidad es la jurisdicción especial para la paz la que lo debería juzgar o contemplar el proceso de amnistía. Y los requisitos que te pide la Convención Internacional de Montevideo de 1933, que es la que regula el proceso de extradición entre Argentina y Colombia, que pide que, como requisito, que el país requiriente sea representado por una autoridad competente. De hecho, no es competente la justicia ordinaria. Segundo, que esté bien fundamentado, tenía dos meses para fundamentarlo bien, presentó un mamotreto de documentación que no permite el derecho a la defensa, con acusaciones, le tiraron cuatro códigos penales encima, la acusación de todo, total es fácil acusar. Algo parecido lo pasó en Bolivia, en los reglamentos autoritarios se acostumbra, más que en otros países, a hacer ese tipo de práctica. Después, yo te acuso, después vamos a arreglarte para sacarte de encima las acusaciones. Inviertan el principio de inocencia. Sí. Sí, te escucho. Bueno, una de las cosas que te quería consultar también es cómo, bueno, vos pudiste visitar la facultad, ¿no podés visitarlo? ¿Cómo está de ánimo, de salud? ¿Cómo es su situación actual? Eso es algo que nos preocupa mucho. Es un estado delicado, es un estado delicado. No está en este momento grave, está contenido porque nuestros médicos lo han llegado y han controlado que tengan la medicación adecuada, que se le suministren a la medicación. Pero él está, cuando lo detuvieron acá, en noviembre del año pasado, ya hemos estado preparados para un pre quirúrgico cardíaco y eso se interrumpió y nunca más se trató. Eso, más afecciones renales, más una lesión que le produjeron en Bolivia, en el ojo derecho, que prácticamente ya casi tiene perdida la vista, más afecciones respiratorias, producto de la afección cardíaca, realmente tiene que someterse a un tratamiento médico intensivo. Lo que pasa es que el Servicio para la Intensión Federal dice que no han dejado la atención médica que la que ellos tienen y que está bien. Según sus estudios, a fondo está en perfecto trabajo de salud. Bueno, ahora llegamos al juicio. Finalmente estamos en el comienzo del día 20, comenzó el juicio. Hoy hubo otra audiencia de juicio donde participó como único testigo el periodista Carlos Arnares, el director de la Presidencia Latinoamericana. Ayer expresó el testimonio yo como también como único testigo porque el otro testigo se puso su declaración para la semana que viene y a partir del martes 25 siguen las audiencias esperándose que el 29 se diera el debate y el cierre y dicte de sentencia el juez Otranto en el sentido de conceder o no conceder la extradición de Facundo a Colombia. Eugenio, perdón, estás en línea, te dejó el micrófono abierto para que le haga alguna consulta, observación o consideración a Hugo Molares. Sí, una duda que es ignorancia mía, el juez Otranto no lo conocimos por el caso de Facundo de cuatro años atrás, el muchacho que estaba en la en la reserva Mapuche. ¿Santiago Maldonado? Era, sí, perdón, disculpá mi falta de memoria, por el caso de Santiago. ¿No estuvo este mismo juez Otranto? Sí, claro, sí, claro, el juez Otranto era el de Excel. Claro, sí, bueno, quizá no hay otro para tomar una causa así, pero, digamos, no me... no sé, digo, trae como una nube negra por aquella causa y, bueno, no me tranquilizaba. Yo, me pareció, digamos, muy claro cómo te expresás el relato de la situación de tu hijo, la situación de salud, la negativa del servicio penitenciario que se ha atendido por médicos propios. Bueno, es una situación difícil y dolorosa, supongo, para la familia tanto como para él. Así que, no sé, esperamos que esto se resuelva rápidamente, que es lo que el abogado parece esperar también, según lo escuchamos. Luego, una pregunta importante, ¿qué peso tiene la solidaridad, la novilización, el acompañamiento de diferentes organizaciones e incluso personas que no son parte de espacios políticos pero que se conmueven ante esto? ¿Cómo lo estás viviendo vos y qué peso consideras que esto tiene en el proceso? Aunque que consideras no te escuché. Te escuché. Te escuché. Te escuché. Pero bueno. Sí, sí. La importancia que tiene el apoyo popular es enorme. Es enorme. Porque se vio en muchísimos lugares del país, empezando por Saiza, siguiendo por Esquiel y por muchas provincias, por Entre Ríos, Salta, Tecumán, Córdoba, Entre Ríos y otras provincias que no importa, o sea, no recuerdo exactamente pero muchísimas provincias y la la organización es heterogénea, lo cual es muy importante porque se ha podido superar muchas discrepancias que hay entre los organismos y las organizaciones políticas que en definitiva todos queremos lo mismo con distintas organizaciones, con distintos pensamientos, con más o con menos, y realmente en la Puerta de Seiza había organizaciones que no se juntan nunca y sin embargo estaban reclamando la libertad de Facundo y de todos los presos políticos porque el hecho de que haya presos políticos es un acto de barbarie, es un acto que nos lleva a la época más oscura de la humanidad, no puede haber una persona que esté detenida porque piensa distinto porque tiene una concepción distinta del mundo porque tiene una ideología distinta, realmente es un acto de prepotencia, autoritarismo y barbarie, o sea, eso habla de una sociedad o una sociedad que tiene presos políticos no puede decir que es una sociedad democrática, entonces, tanto es el caso de Facundo y tantos compañeros que están detenidos acá, el caso del Paraguay y el caso de Colombia y el caso del Perú en Brasil en todos lados, eso es muy lamentable y habla muy mal de la sociedad humana en ese aspecto. Hugo, la última pregunta y te liberamos, ¿qué expectativas tenés en relación al juicio? ¿cómo ves este proceso judicial que empezó ayer? Entendí que creo que me preguntaste cómo lo veo. Yo tengo un moderado optimismo, tengo que hacer justicia porque tenemos todos los elementos de nuestro lado, lo que te dije y tenemos un montón de pruebas que avalan y le afirman toda nuestra pretensión que es que la afirmación de que la orden de captura y el pedido de tradición es injustísimo e ilegal es otro acto de atropello del régimen colombiano que lo utiliza como como caso político. Día a día mueren uno o dos o tres militantes en Colombia militantes que algunos de las ex-FARC pero otros son militantes populares militantes campesinos religiosos políticos culturales van más de mil doscientos muertos desde que firmó el tratado de la paz y son muertos de forma violenta asesinados junto con la familia o del frente de la familia o solos en emboscadas hace quince días atrás mataron un campesino como el pueblo estaba alertado de estas cosas y estaba atento no pudo evitar que lo mataran pero los pudieron correr y atrapar y a los dos asesinos lo descubrieron que eran miembros del ejército nacional de Colombia nunca nunca atraparon a nadie siempre siempre prometen que van a investigar hasta las últimas consecuencias alverso y el astiguillo que utilizan siempre pero digamos la barbarie que hay en Colombia es tremenda o sea que es un país que tampoco ofrece en caso de hipotética tradición falta el requisito de que el país requiere garantía de vida Colombia no da garantía de vida ni a sus con nacionales no va a dar garantía de vida a un argentino eso sería inocente o hipócrita por lo menos Hugo muchas gracias por atendernos por ser tan claro y ayudarnos a comprender lo que está pasando por favor de nuestra parte un abrazo afectuoso y solidario a Facundo muchas gracias muchas gracias un abrazo grande